Y llegó el sabor de mi ritmo sabrosón Goza, goza, la cumbia sabrosa Y esta va hasta allá Para toda mi gente de México y de la Unión Americana Y como suena, como suena Subir pirata y pulmaro Oye, oye, oye que sabor Y el saludo va Para publicidades Eddie Hernández Goza Producciones Aries Records ¡Santiaguito Carreón! ¡Tú sales! Para que la bailes y la goces Con el sonido ¡Ay, güey! Cumbia, cumbia, cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Gracias! Déjame, güey Bile, baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila Gracias.